Prohibido a mis ojos por las calles buscarte Explicando mis manos que no van a tocarte Hoy camino al cielo y debo acostumbrarme Que ya no estás aquí Y dime cómo le hago si aún yo te tengo dentro Quien cura este vacío y todos mis sentimientos El plan era olvidarte pero no hay tratamiento Y aquí sigo susurrándole tu nombre al viento Y dime cómo le hago si aún yo te tengo dentro Quien cura este vacío y todos mis sentimientos El plan era olvidarte pero no hay tratamiento Y aquí sigo susurrándole tu nombre al viento Aparento que no te pienso pero es diferente a lo que siento He querido olvidarte pero todo me hace recordarte Yo te puse en un altar y tú solita te bajaste Mala mía salí a ver y casi vuelvo a buscarte En minutos hay diez textos preguntándote por qué Encontraste una respuesta en otra piel Yo no te descarté tú solita te fuiste Ay, partería me hiciste Y si por la disco tú me viste Ando con gata pero sigo triste Y dime cómo le hago si aún yo te tengo dentro Quien cura este vacío y todos mis sentimientos El plan era olvidarte pero no hay tratamiento Y aquí sigo susurrándole tu nombre al viento Desde que te fuiste me lamento Oh, oh, oh Me levanto siendo vacío en mi pecho Eh, eh, eh Cuando yo esté lejos me pondré pa' mí Pa' que sienta que perdiste alguien así El corazón se siente como un poco de party Te pusiste difícil pero tengo marido Y si por mi vuelve a preguntarte Cuando me necesite te voy a amarte Bebé pa' mí eso es un poco tarde El fuego se apaga Súbete, súbete Vamos a un viaje pa' un TVT Una vez más yo quiero verte Y que vuelva a mí la suerte Para olvidarme, tiendo la llave Si por quererte hasta yo deje de amarme Y ya ni estás aquí pa' engañarme Solo espero que al final Me des una salida Si te encuentro en otra vida Yo te seguiré hasta la muerte Y dime cómo le hago si aún yo te tengo dentro Quien cura este vacío y todos mis sentimientos El plan era olvidarte pero no hay tratamiento Y aquí sigo susurrándole tu nombre al viento Y dime cómo le hago si aún yo te tengo dentro Quien cura este vacío y todos mis sentimientos El plan era olvidarte pero no hay tratamiento Y aquí sigo susurrándole tu nombre al viento Oh 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 Gracias.